Un sistema de baja presión influenciado por un frente frío fueron los factores que provocaron la presencia de este temporal lluvioso que, a un día de que termine la temporada de lluvias y huracanes, afectará en lo que resta del día a la Costa Grande, Acapulco, Costa Chica y Montaña. Y aunque no se tenía prevista la caída de tanta lluvia, no ha habido reporte de daños a casas habitación, derrumbes o incremento considerable del oleaje en la zona costera. Francisco Lira Soto, director de Protección Civil de Tecpan, refirió que en el municipio todas las escuelas trabajaron de manera normal, ya que no hubo un boletín oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública a través de Protección Civil Estatal o de la Secretaría de Educación Pública de Suspensión de Clases. Solo se monitoreó el desarrollo de la tormenta. Este es un sistema de baja presión que se estaba presentando en lo que es la franja costera de nuestro estado, la cual nos está dejando lluvias fuertes, puede haber tormentas locales, tormentas eléctricas. Pero el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que es una nubosidad que está pasando por nuestro municipio. Se está acercando a Acapulco, a lo que es la costa chica y la montaña. Es lo que está ocasionando las lluvias. Entonces, estará mejorando ya en la tarde-noche nuestro municipio en el sistema meteorológico. ¿No hubo necesidad de emitir un comunicado para la suspensión de clases? No, no. Lo que pasa que no se hizo un comunicado oficial, sí nos estuvieron preguntando, pero no había riesgos para los niños para que acudieran a las escuelas. Sin embargo, los maestros estuvieron tomando medidas preventivas. Hay algunas escuelas que se inundan y estas estuvieron suspendiendo labores. Director, ¿se puede considerar esta una lluvia atípica? Porque ya prácticamente está afuera. Pues bueno, pudiera ser. El cambio climatológico es lo que nos está dejando. Esto es parte del cambio climatológico. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente porque ya no es como antes que decíamos, tal fecha ya no llueve. Ahorita, en diciembre, pudiéramos registrar algunas lluvias, dependiendo lo que es el cambio climatológico. ¿No hubo reportes, hasta el momento, ¿tienes reportes de cómo está la situación en la Loma Bonita, que es donde se inundan, en algunas escuelas? ¿No tienes reportes en la zona costera? No ha habido ninguna afectación, así como inundaciones. Ha habido encharcamientos, sí, pero no hemos tenido ningún daño que lamentar. Ir a Soto abundó que se recibió la información de comisarios municipales de la parte alta de la sierra, quienes solo reportaron un ligero incremento del nivel del agua en arroyos, en algunos tramos de la carretera, solo encharcamientos, y en el caso de la zona costera, los prestadores de servicios turísticos mencionaron que esta lluvia espantó a los clientes, ya que sus negocios lucieron vacíos. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias. Gracias.